¡Hola, muy buenas! Hoy está con el unboxing de The Magnificent. The Magnificent es una de las novedades que nos llegan completamente en castellano de la mano de Rakis Games. Uno de los juegos más esperados que llegan castellano del pasado es en 2019, que recibió unas críticas muy positivas. Y estamos ante el nuevo juego diseñado por Ailif Svensson y por Christian A. Osby, que está ilustrado por Martin Motet. Si no conocéis los autores, pues deciros que estuvieron detrás, bueno, son los que han diseñado el juego de Santa María y que también podéis conseguir en castellano de la mano de Rakis. Y en este caso, pues, se nos presenta un juego también de colocación, bueno, con mecánica de dados, ¿vale?, por así decirlo, pero que la ambientación es completamente distinta. Y es que en Santa María tenemos una, bueno, pues una ambientación colonial, ¿vale?, por así decirlo. Y en este The Magnificent, pues lo que vamos a hacer va a ser, pues, gestionar un espectáculo, ¿no?, como si un espectáculo de circo se tratase, tendríamos que tener, bueno, pues artistas, preparar actuaciones, ganaremos habilidades únicas, deberemos también de ampliar nuestro acampamento, y como veis tenemos una mecánica un poquito de puzzle, ¿vale?, por así decirlo. Y todo ello con el objetivo de tratar de ganar la mayor cantidad de audiencia posible, ¿no?, pues como buenos artistas que somos, el objetivo, pues, es tratar de llamar la atención de más, cuanto más público venga nuestro show, pues, mucho mejor, ¿vale? Así que tenemos un arte bastante característico, como veis, un arte oscuro que contrasta mucho con los diferentes dados de colores que, bueno, pues serán los componentes principales del juego. Y en términos de juego, pues estamos hablando de un juego competitivo, pero que como veis tiene de 1 a 4, ¿vale?, así que se puede jugar en solitario, 14 años en adelante y que tiene una duración entre 60 y 90 minutos. Y dicho esto, pues vamos a pasar a abrir la caja y vamos a ver lo que tiene en su interior este The Magnificent, que la verdad es un juego que yo, por mi parte, pues también esperaba bastante. Estos, bueno, pues los que más habían sonado, ¿no?, del pasado, de la pasada feria de Essen. Y, bueno, la verdad también porque me llama bastante un poquito la, un poco la mecánica que tiene y también la temática. Y es que en este caso, pues los dados más altos serán más importantes, pero también, pues tendrán un coste mayor, ¿no?, así que tendremos que asumir eso durante la partida. Y, bueno, pues por aquí abrimos la caja. Y nos encontramos en primer lugar con el manual. No se trata de un juego muy complicado, así que como vais a ver, pues las reglas son, pues, más bien cortitas, ¿no? Aquí tenemos la preparación a la izquierda, preparación de los jugadores a la derecha, la secuencia de juego, acción a construir, acción B, viajar, acción C, actuar y poquito más, porque aquí ya tenemos las habilidades de entrenador y el final de la ronda y el final de la partida y esto dedicado, pues, al modo solitario. Así que fijaros qué sencillito que es, bastante accesible sin ningún tipo de problema. Y, por último, bueno, en la parte de atrás, pues, un poco el glosario con lo que sería la definición de las cartas, ¿vale?, para la iconografía. Y, bueno, pues vamos a echar ya un vistazo al tablero para contemplar, pues, este arte oscuro que tiene, que es solo a una cara. Y, bueno, pues abrimos por aquí, ¿vale? Fijaros que tenemos, pues, puntos de victoria por alrededor, que serán, pues, los espectadores, ¿no? Por así decirlo. Hay diferentes áreas. Aquí colocaremos cartas, si no me equivoco, bueno, aquí tenemos un track. Y, bueno, la verdad es que es bastante abstracto en este sentido. No se aprecia, a lo mejor, muy bien lo que irá en cada uno, pero, en cada uno de los lugares. Pero sí que, si veis, pues, se puede apreciar, pues, aquí tendríamos nuestra, bueno, pues, la caseta del circo, ¿no? Por así decirlo. Aquí los tenderetes clásicos de las ferias, en definitiva, que tiene, pues, un poco ese rollo, yo, ya os digo, como si tratase de un, pues, de un espectáculo, pues, de circo, ¿no? Que es, en esencia, aquí nos da la bienvenida, lo que sea la feria. Bueno, pues, como veis, la verdad es que la ambientación del tablero a mí, personalmente, me gusta. Y hay gente que, bueno, pues, si son tonos más oscuros, pueden gustar un poquito menos, pero eso ya, pues, depende de los gustos de cada uno. Bueno, y seguimos sacando aquí cositas, aquí tenemos los tableros de cada jugador individuales, ¿vale? Estas, bueno, pues, especie de cartulinas, y como habéis visto en la parte de atrás de la caja, pues, ampliar nuestro, tendremos que ampliar nuestro recinto, y para ello, pues, lo haremos a base de, bueno, pues, habéis visto esta colocación a modo de Tetris, ¿no? A modo de puzzle que iremos colocando, y entiendo que, según lo que vayamos tapando, pues, también iremos obteniendo diferentes beneficios, ¿no? Y tiene toda la pinta de que estas son las piezas que nos vamos a poder encontrar, ¿vale? Y, bueno, son dos caras, no sé si cambiará, o, bueno, son distintos, pero, bueno, pues, ya lo veremos, ¿vale? Así que estos son los tablerillos para cada uno de los jugadores. Troqueles, pues, con las fichas que usaremos para ampliar nuestro campamento. Tenemos aquí, bueno, pues, no sé si son puntos o son monedas, y, bueno, pues, más de lo mismo, ¿vale? Y, fijaros, se destroquela, pues, con la mirada. Así que, cuatro troqueles y también estas fichitas, que, bueno, pues, tienen, en la parte de la 3D manual está descrito lo que hace cada una de ellas. Así que dejamos esto por aquí. Tenemos aquí una bandeja para, esto está muy bien para colocarlo, fijaros, para el inserto, ¿vale? Pues, magnífico, para tenerlo todo ordenadito. Y con tapa de arriba para que no se vaya. Esto es algo que no molesta, yo creo, que en los juegos y que viene realmente, realmente bien. El componente principal, los dados, como veis, pues, translúcidos, ¿no? Y de varios colores, morado, rojo, verde y blanco. Y, bueno, tenemos aquí más maderita con gorros, ahí se parece un coche, fichitas, amarillas, rojas, verdes, naranjas. Yo entiendo que ustedes sean para los jugadores, ¿no? Para los diferentes tonos. Tenemos bolsitas para guardarlo todo. Tenemos aquí unas gemas, también, de varios colines. Y las cartas, ¿vale? Tenemos un par de mazos de cartas que vamos a abrir uno y vamos a ver, pues, lo que tiene en su interior. Vamos a ver si el Able Fácil se comporta bien en este caso. Y sí, vale, pues, no tenemos problema con este, con el A de Fácil. Así que, bueno, pues, aquí veis, entiendo de aquí que ya sean los, como los artistas, ¿no? Las actuaciones que vayamos, pues, contratando las diferentes acciones que nos dan. Parece que girar los dados, añadir un más dos. No sé si lo abajo será una recompensa, pues, bueno, la anatomía de las cartas. Ya lo veremos en la reseña, pues, para ver cómo funciona bien, ¿vale? Así que, bueno, pues, fijaros que tenemos un montón de cartas. Y, bueno, pues, esto sería, ¿vale? Un poquito más o menos con otro mazo que tenemos aquí. Así que, nada más, esto es todo lo que trae este The Magnificent. La verdad es que, aunque lleve ya un tiempo en inglés, ¿no? Y que sale ese en Essen, no he visto nada del juego porque me he esperado, pues, esta versión en castellano. Y, nada, que realmente, pues, tengo muchas ganas de probarlo y, sobre todo, bueno, pues, deciros, pues, lo que me ha parecido, ¿no? Y este The Magnificent, pues, se suma a Cooper Island, que también salió durante el pasado Essen, también a Crystal Palace y a Maracaibo, un poquito, pues, como los juegos aeuros, por así decirlo, más esperados de la feria del año pasado. Así que, precisamente por eso, pues, tengo bastantes ganas de ver realmente cómo funciona y, bueno, pues, a ver si se comparten esas experiencias, ¿no? Que han tenido vosotros usuarios. Así que, nada más, espero que os haya gustado, como siempre, para haceros una idea un poquito de lo que trae el interior, el juego, en este caso, pues, conocer un poquito el arte, que, como veis, es bastante característico y muy oscuro. Y, nada, pues, más adelante en la video reseña os enseñaré, pues, cómo funciona, todo lo que podemos esperar del mismo y, bueno, pues, a ver si está hecho para vosotros o no. Por mi parte, nada más, espero que os haya gustado el vídeo. Nos vemos en el siguiente. Un saludo. Y hasta pronto. Chau. Chau.